Por su peligroso comportamiento en las calles, diariamente unos 200, 200 ciclistas y motociclistas son sancionados en todo Colombia. César Chaparro, frente al año pasado, ¿el comportamiento ha mejorado o ha empeorado? Así es, buenas tardes. No ha mejorado, por el contrario, ha empeorado este mal comportamiento de algunos ciudadanos en las vías de las diferentes capitales y ciudades del país. Dice las cifras de la policía que, por ejemplo, en el caso de los motociclistas, el año pasado fueron sancionados 1.016.995 motociclistas y este año, en la misma época, de enero a septiembre, ya han sido sancionados 1.187.834 motociclistas. A continuación, vamos a hablar con algunos infractores que fueron sorprendidos por las vías de Bogotá, pero ellos nos pidieron no revelar su identidad. Una frenada en seco podría terminar de inmediato con la vida de estos siete jóvenes, varios de ellos menores de edad, que van colgados en la parte trasera de este camión en Bogotá. Y ahora observen, el camión acelera y varios de los jóvenes que iban en patinetas terminan en el piso y a punto de ser atropellados por otros vehículos que se movilizaban por esta vía rápida de la capital. Pero esta celebración no la han podido realizar cerca de 330 peatones, ciclistas y motociclistas que han perdido la vida por imprudencias en las calles este año. Una cifra que aumentó frente a la del año pasado, cuando se registraron cerca de 300 muertos. Bueno, lo que llamamos este año 2022 aproximadamente han perdido la vida 56 ciclistas, 123 motociclistas y 139 peatones, mirando una cifra en aumento comparada con el año 2021. Otra imprudencia que podría terminar en una tragedia es esta, el mal llamado atajo sobre los andenes que toman algunos motociclistas para evadir los trancones. A este mal comportamiento se suma el de algunos ciclistas que no solo se pasan los semáforos en rojo, sino que se movilizan de día o de noche, en el caso de Bogotá, por la vía exclusiva de Transmilenio. Los señalados infractores siempre tienen una excusa. ¿Por qué utilizan ustedes la casilla de Transmilenio? Pues, primero ciclovía por ese lado no hay, y hay muchos bajones. ¿Qué excusa tiene? No puede ir hasta allí por el trancon porque no tenía ahí el espacio del lado de allá, o sea, no hay ciclovía, y eso está muy imposible de andar. Está muy trascado desde ese lado y de aquel lado es nuestra bicicleta. Otros toman opciones más arriesgadas, montan su bicicleta en una moto, hechos que han generado un aumento de infractores sancionados. Bueno, hemos sancionado hasta el momento 2.674 ciclistas, 29.144 peatones y 132.734 motociclistas, en un aumento de aproximadamente el 14% comparado a año 2021-2022. Las situaciones más frecuentes son pasarse del semáforo en rojo, conducir realizando maniobras peligrosas y sentajear entre vehículos. Pero además de las multas, la policía busca generar mayor conciencia y cultura ciudadana en los infractores que son esperados todos los días en sus hogares. Respete su vida y a los demás. La policía de tránsito está cerca de usted como ciudadano. Lo invitamos a cumplir las normas de tránsito. Este año en todo el país han sido sancionados cerca de un millón 300 mil ciclistas motociclistas por mal comportamientos en las vías.